Estas son las noticias más importantes este lunes 20 de abril de 2020. Estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas del país reingresaron a clases este lunes tras culminar sus vacaciones de Semana Santa y a pesar que el MinSA sigue reportando más contagios por COVID-19. Hoy el Ministerio de Salud anunció el caso número 10. Sin embargo, mantienen que no hay contagio local comunitario. El nivel de asistencia fue escaso en algunos centros educativos, mientras en las universidades públicas y algunas privadas adscritas al CNU también se orientó el regreso a las aulas. Un médico de 58 años de edad especialista en medicina interna es el décimo caso de COVID-19 reportado hoy por las autoridades del Ministerio de Salud de acuerdo a fuentes confidenciales consultadas por Nicaragua Investiga. El médico contagiado tiene un puesto importante en el Hospital Berta Calderón de Managua y tanto él como su esposa se encuentran aislados porque al parecer se sospecha que ella sea también portadora de la enfermedad. La salud del doctor ha desmejorado en las últimas horas y se encuentra con dificultades respiratorias internado en el Hospital Alemán Nicaragüense. El doctor estuvo atendiendo pacientes mientras no le diagnosticaban como un caso positivo de COVID-19, por lo que hay mucho temor sobre la posibilidad de más personas contagiadas en el centro hospitalario. El MinSA aseguró que este paciente era contacto de un caso importado, pero no reveló el nexo epidemiológico, ya que actualmente de los casos reportados oficialmente solo hay uno activo, dos fallecieron y seis supuestamente ya están recuperados. El gobierno de Daniel Ortega mantiene a 160 nicaragüenses varados en la isla Gran Caimán desde hace dos meses negándoles el ingreso al país sin dar motivos de la cancelación de dos vuelos que estaban previstos entrar a Nicaragua. Los afectados dicen que se han quedado ya sin dinero y aseguran estar dispuestos a someterse a una cuarentena o a cualquier protocolo establecido por el MinSA para demostrar que están sanos y no presentan síntomas de COVID-19, razones por las que creen que las autoridades se niegan a permitirles el ingreso. Mi nombre es Nolan Jiménez y soy residente en Gran Caimán y estamos haciendo otro video para pedirle a las autoridades regionales, municipales y el gobierno de nuestra nación que necesitamos que nos abra el aeropuerto porque somos nicaragüenses y tenemos derecho a regresar a nuestras casas. Si el problema de él es que dice que podríamos llevar gente infectada de acá, pues no, todos estamos sanos, acá el gobierno nos tiene medidas muy restringidas, son muy organizados y aparte de eso nosotros estamos de acuerdo a llegar a Nicaragua a que nos sometan a una cuarentena y para así saber que todos estamos sanos y así no llegar a infectar a nadie. Ometepe se encuentra completamente sitiada por la policía. Este domingo hubo un enfrentamiento entre agentes y habitantes de la comunidad de Esquipulas de la isla porque, según los denunciantes, colocaron una bandera de Nicaragua en honor a las víctimas de abril y fueron embestidos por los oficiales. Dos personas resultaron heridas y nueve fueron apresadas. Sin embargo, las autoridades solo reconocen cinco detenciones. La policía dice que ellos fueron atacados primero por los pobladores, a quienes señalaron de estar ebrios, y anunció que los detenidos serán sometidos a un juicio en Managua. Un fuerte contingente de policías se trasladó en férrea hasta la isla para reforzar la vigilancia y el patrullaje, lo que ha despertado indignación y temor en los isleños, sobre todo porque, según denuncian, las autoridades han prohibido entradas y salidas a la isla. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Más noticias en www.nicaraguainvestiga.com